¡Aquí está el robo del paraíso! ¡Aquí está David Torres! ¡Aquí está con más celula! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Azále, Nico! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada todavía! ¡No lo va pasando! ¡Aquí está lo cargamos! ¡Quieres lo valiente! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Listo! ¡Y Dios que se va! ¡Ay Dios que se va!